Procedente de la meseta tibetana y de las aguas cristalinas del lago Upper Klamath de Oregon, Genes ha desarrollado una fórmula exclusiva reforzada con algas verde-azuladas, vallas de espino amarillo, aloe vera y agua de coco. Esta bebida, que es una mezcla de botánicos, está pensada para ayudarte a nutrir y apoyar tu cuerpo. Presentamos RevitaBlue. Elaborado por un pionero en la investigación de células madre, el refrescante RevitaBlue contiene tres ingredientes vegetales que son legendarios. Algas verde-azuladas, también conocidas como AFA. La ofanisomenon flosacue se encuentra y se extrae del lago pristino de Oregon, el Upper Klamath. El alga verde-azulada es conocida mundialmente como uno de los alimentos más ricos en nutrientes del planeta. Cosechada en la meseta tibetana, la valla de espino amarillo está repleta de antioxidantes y se ha usado durante siglos en China, Mongolia y en la medicina tradicional tibetana para una mayor longevidad y salud. El aloe vera, que crece en los climas tropicales de todo el mundo, se ha utilizado durante casi 6,000 años por sus beneficios para la salud. Si se toma a diario, no hay duda de que RevitaBlue será el producto preferido de tu vida y de tu estilo de vida. RevitaBlue, tu mejor versión.